Bien, y el Banco Santa Cruz, la Universidad Católica Boliviana y además la institución de seguros Alianza firmaron un importante convenio para entregar becas a jóvenes en estado de vulnerabilidad. Vamos a escuchar la palabra de don Hernán González, es el gerente general de la fundación del Banco Santa Cruz, Alejandro Ibarra de Alianza, además de Marco Antonio Fernández, rector nacional de la Universidad Católica Boliviana. Don Alejandro Ibarra, sumándose a este convenio, es muy importante para jóvenes en situación de calle, jóvenes que lo necesitan más que nunca con estas pescas importantes. Sí, hemos retornado, nosotros hemos participado en este programa con el Banco en anterior oportunidad en La Paz y estamos volviendo a firmar un convenio para desarrollar este programa importante en Santa Cruz. Bueno, básicamente el apoyo que nosotros brindamos es con la cobertura de salud para que los estudiantes puedan tener resuelto cualquier problema de alguna enfermedad o cirugía y puedan culminar exitosamente el programa educativo en La Católica. Entendemos que esto es totalmente gratuito. Claro, es un aporte y ellos van a recibir por parte de la fundación del Banco la parte académica y un bono de movilidad, como se explicó, y por parte de la compañía de seguros la cobertura de salud respectiva. Don Marco Antonio Fernández, rector nacional de la Universidad Católica, firmando un importante convenio por el Banco Santa Cruz en beneficio de jóvenes emprendedores. Es correcto. Creo que el Banco Mercantil Santa Cruz ha tenido justamente una visión muy importante, que es la de poder ofrecer a jóvenes que probablemente sin esta posibilidad hubieran tenido otro rumbo en sus vidas y se han asociado con la Universidad Católica Boliviana San Pablo, nuestra Universidad Católica Boliviana, que tiene un alto grado de expertise en todo lo que sea programas académicos en el ámbito de desarrollo del espíritu emprendedor. Como todos sabemos, el espíritu emprendedor es una cualidad, una virtud en las personas que permite justamente llevar adelante sus sueños y permite adelante forjar, en este caso para los emprendedores, y no solamente para ellos sino para quienes están a su alrededor, un progreso. Y por eso hemos unido esfuerzos en beneficio de estos jóvenes, decía, que justamente en los hechos ya están demostrando, porque tenemos varias promociones del primer programa que hemos realizado en nuestra regional en La Paz, resultados muy importantes. En realidad tenemos un convenio marco con el Banco Mercantil Santa Cruz, que dura aproximadamente 10 años. En ese lapso de tiempo desarrollamos estos programas. Este programa dura 3 años para cada generación, y en este momento ya ha beneficiado a más de 120 jóvenes, que reitero, han podido adquirir esta formación y sobre todo esta actitud ante la vida. Quisiera justamente poder instar a los jóvenes en general con el objeto de mejorar sus competencias, sus capacidades, pero sobre todo con el objeto de poder mirar con esperanza el futuro el incorporarse a estos programas. Este programa que se tiene con el Banco Mercantil Santa Cruz permite llevar adelante estas iniciativas, pero además todo programa que ofrezca el desarrollo del espíritu emprendedor va a tener una serie de efectos positivos sobre cualquier joven. Bien, don Hernán González seguramente satisfecho con esta firma de convenio con la Universidad Católica y además la suma alianza. Para nosotros es un honor trabajar de manera institucional. Como filosofía de intervención en materia de responsabilidad social y en la implementación de proyectos, somos conscientes de que es mejor hacer en convenio con varias instituciones que hacerlo de manera independiente o sola. La suma de todos hace mucho más. Y este es un ejemplo de ello, traducido en un convenio que hemos firmado el Banco Mercantil Santa Cruz a través de su fundación, la Universidad Católica Boliviana y el Grupo Alianza, que va a permitir, como lo está permitiendo La Paz, que jóvenes en situación de vulnerabilidad o de proyectos de protección, de prevención y jóvenes de casas de acogida puedan beneficiarse con una educación universitaria de calidad en una carrera precisamente que es emprendedora, la carrera de emprendimiento. Bolivia necesita de emprendedores, Bolivia necesita de jóvenes que se formen en gestión de emprendimiento y es lo que vamos a hacer hoy en día. Además, les va a permitir en tres años tener una profesión que les va a abrir la puerta y los va a insertar laboralmente en diferentes formas de negocio o en diferentes instituciones. Nosotros hemos firmado un convenio el año 2012 con la Universidad Católica Boliviana y otras instituciones. Estamos ampliando este convenio ahora. Son convenios que, si bien tienen un límite, son ampliados, se amplían sin necesidad de firma u otra, se amplían por sí solos. Llevamos trabajando siete años en este proyecto, esperamos que esto también sea para siempre. La intervención del Banco Mercantil a través de su fundación en proyectos de responsabilidad social son sostenibles. No son los que se acaban en un año o en dos, ni en tres con la firma de convenio, sino lo que queremos es incidir favorablemente a futuro y no dejar de invertir en estos proyectos que sin duda van a cambiar la vida de muchos jóvenes.